Muy buenas amigos de youtube, bienvenidos a un nuevo video de Like a Dragon Infinite, World is Continual, la historia de Kiryu y Kasuga. En esta ocasión estamos con Kiryu, estamos en Tokio y vamos a descansar en la casa de Kasuga. Después de esta noche de Holgorio, vamos a descansar de nuevo. Bueno, un día estoy que no puedo más, voy a descansar ya, descansar. A ver qué pasa con la información que hemos dado de Palecana, si la contrastan o no. Pues tengo algo de tiempo, igual puedo ocuparme con cosas que me apetece hacer. Voy a darme una vuelta por la seda. Están esperando los dos traes, abajo. ¡Oh, no! ¡Mosi-mosi! Kiryu, es un Date. ¿Date? En realidad, ahora mismo, yo también vine a la extensión. Voy a dar un poco a la cara. Si no hay tiempo, voy a esperar. ¡No! 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 Aquí los compis. No tengo que moverme mucho porque justo ha quedado aquí. Vamos a coger este maletín primero y apeticarlo. ¡Uy! Me lo pone al lado también, el Date. Vamos, Blossom. Aquí es donde he quedado con Date. Vamos, Blossom. Aquí es donde he quedado con Date. ¡No! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? Te agradezco a ti, Akiru. Pero no te preocupes. Así te gustaría. ¿Quién está en el mesa? ¿Quién está en el títulos? 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 Ouais. No hay nada que decirlo así. Me gustaría que sea un Tai-chan. ¿Qué es esto? ¡Yokohama es increíble! Por supuesto que ya sabes, pero ya está en el año de la cerveza. Ahora, ya que se ha estado en el hospital. No, no. ¡Taiji! Pero ¿por qué aquí? No, 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 no. No, no, no. No, no. No. No 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 ¿Eso es lo que está haciendo? ¿Qué es eso? Aero Eso Están Fist ¡Narde todo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Nada más para ti No me vas a inspirar ¿Qué pasa? Podrán con el equipo, ¿no? Nivel 30 ¡Vamos! 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 Vale, me queda ese a Saeko, a Morikawa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No. No, no. 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 Perdón por la espera No pasa nada Voy a hablar con tu amigo Y la verdad es que la conversión hizo que me diera cuenta De algo importante Y que bien, bueno, ¿dónde vamos ahora? Bueno, es que no paran, ¿eh? Es que es un no parar El teléfono del Kiryu Como aquí viene el dragón legendario No es para volver a verte en el restaurante Estar esperando él solo Yo me lo he mandado un mensaje ¿Pasa algo? Tengo que irme a un sitio ¿Quieres acompañarme? Claro que sí, venga, vamos Tengo curiosidad, estará un robo, a ver si me pasa Demasiada tralla, ¿no? ¿Están metiendo? Vamos por el puente, recuperamos Los dos recuerdos Ayudamos a este, comemos aquí justo Subimos Ayudamos ahí Y bajamos Ya he hecho la ruta, ¿eh? Ya que se Así es que Después de que ese tao le cediera al poder No exagero si digo que Si aún tiene el todo el mundo criminal de Yokohama bajo sus pies Esa es mucha presión Menuda hazaña Porque no hace tanto que la conoce Sienta que tiene madera para ser líder Y que nace para esto En la próxima generación De guiándonos hacia el futuro Me llena de esperanza Esa es un juego de viajales total Esa es un juego de viajales total Vale, tío Vale, tío Bien, tío Vale, tío Ves 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡N rozpte al canal! ¡Hein chévere al canal! Al despertar la arena á included al ráfico al nivel 4, por lo que la guardia perfecta del Castillo comunista ha mejorado Actuar correctamente es la guardia perfecta contra ese ataque, cuerpo a cuerpo de un enemigo se activará el contraataque Sin embargo el caso de ataques como un múltiple de golpes deberán ejecutar la guardia perfecta y el último de todos, así que espera el momento preciso. Vamos a comer algo. No comía, cancelado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Gracias! Así que está en la zona de Cable Town. Me recuerda muy bien, pasando con la mafia de Jin Won. Nuestra enemistad se remonta a la época de Kazama. Tuvimos varios conflictos con ellos en el pasado, que la mataron o morir. Pero mira, ahí está, luchando junto a uno de los que quedan de la mafia de Jin Won. ¡Jongi Han! Hice este hace años atrás y no me lo creen. ¡Las Casina! ¿Por qué sabe que le he perdonado la vida? ¡Duro sin precibirle! ¡Un 200.000! ¿Qué coño te crees que eres? ¡Oh, mi culo no te mato! Muchas gracias. ¡Sos豆 ésotves! ¡Suscríbete! Posso respiratorio ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 para es himamura ¡Gracias! Aguanta bien el trabajo, que ahora que pasamos Me atacaron de repente, muchísimas gracias, de verdad Tengo que comer otra vez A ti Me enamoré de contenta Un saludo Un saludo Mi enamoré de contenta Te agradecemos Muchas gracias Un saludo la sensación poder del viento ¿Bajamos y hacemos todas estas cosas? 4 conversaciones. Demasiado quizás, pero vamos a hacerlo, gente. No quiero dejarlo tan poco pendiente. ¡Estás fuerte! Ay, vete callado. Aquí hay algo. Hay que adelantar las cosas. ¡No! No, 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 no. Hay 28, tío, aquí la gente toda va... ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Ya! Esto va a ser que chacé. ¡Ya! ¡Ya! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡M relied! ¡No es un arma! ¡NANBA LIKPA! ¡NANBA LIKPA! ¡No es un médico, pero alguien tiene que tenerla. ¡No es un proceso difícil de su carrera! ¡Y bueno! ¿Qué es eso? ¿Hay otra? Hay otra, ¿eh? Eso la pasa con otra. Un poquito más Saeco. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, no. Eso es bueno. Es una decisión de un buen camino. Es bueno. Esto es muy distinto a Kamuno 8, pero jamás se ha ganado la buena fama que tiene, pero no es igual de elegante a mi que la musa que Kamuno 8. Para que caiga con la triada de la flor serpiente, tenía un escondrijo por aquí. Antes de que mudarnos a Okinawa también vivía aquí con Haruka. Hace mucho que no vengo puesto a hablar, este 7 sigue siendo tan espectacular como lo ha recordado muy bien, así no tiene comparación con Kamuno 8. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Jabar! ¡Feliz! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahora! ¡Escreva! ¡Ahora! ¡Sea! ¡Escreva! ¡Haja! ¡Ahora! ¿Se acaba de quedar? No pasa ninguno, tío. Dos aguantan. Dos aguantan, tío. Da ya. Doid подумando. Lobo cierra. Que he Dahili. Dos aguantan. Oh oh oh. ¡Suscríbete! 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 No te ataca 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 que tenemos clavada como intentes volver de verdad no te lo vamos a dejar pasar además es detenerte por ahí deambulando por lo de él que estás que te tienen que proteger tus salidos dañar nuestra repercusión es como hablar con una pared igual que siempre pero no os he dicho que os esperéis perdón es que no tenías preocupado quién es ese está buscando una vida contigo kirio no hace falta que el kirio se moleste tanto quiere pelear tendrá que pasar por todos nosotros son tus amiguitos así que estás lo juicio que azuma kirio antes lo hacías tú solo no te hacía falta nadie para luchar y ahora te tienen que respaldar tus secuaces es que la fortaleza reside en no apoyarte en los demás puedes confiar en otra gente que requiere mucho coraje deja de imponerte tu ideología a los demás sigue soltando mierda de kirio y no tendrán piedad contigo qué interesante vemos lo lejos que ha caído el poderoso tramo pues el servicio de una pelea que hemos perdido y no tenemos en otra a qué nivel tiene nivel 54 estamos 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 flipando nivel 54 a la única asquilla ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¿Esto va a tener Kiryu siempre? No voy a permitir que les hagas daño, ese golpe, eso es como lo que estabas antes, me deja marca seguro, haces lo que te das fuerzas, haces el vínculo con tus aliados, ya tienes ganas de más, no, no voy a dejar de estar de momento, voy a dejar de estar de momento, te voy a ver que eres un yayo de incadencia, te voy a haber matado de ti mismo, pero aún tienes el margen de mejora, ya sea con el vínculo, con tus aliados o lo que sea, llámelo como te de la gana, si sigues restrechando tus vínculos y te vuelves cada vez más fuerte, volveré a pelear contigo, pero yo quiero que la acabe contigo, no hay una enfermedad, creo que hay muchos por ahí que están igual que yo, ni se te ocurra olvidarlo. Estrechar nuestros vínculos. ¿Estás bien, Kiryu? Sí. ¿Y vosotros? Sí, más o menos. Ha sido combate duro, pero la prometedores en esto. No ha pasado, ya es costumbre meternos en pandangos. Además estoy también viva con nosotros. ¿Sí? Si se meten con nuestros amigos, se meten con nosotros. Sí. Ya. Gracias. Pues ya está, asunto resuelto. Venga, en marcha. Y no haga más llamadas, tío, que luego son esta gente. Y amigos más duros me echan. Recuerdo de un dragón, misión 41. ¿Qué? 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 Bueno, gracias a mis amigos esta vez ha salido todo bien, pero es que es lo próximo que nos espera. Debería comprar algo de equipo antes de pasarlo por la casa de Kasuga. No le ponéis que curar. Equipo recomendado, cuatro estrellas. Gracias a tu vínculo con el equipo, las habilidades de Kiryu se han visto reportadas. Puedes hacer ataques combinados con un aliado cercano. Juego, juego, juego. ¿Qué dices? Aquí, aquí, aquí. El restaurante es... Hasta abajo. Hola... ThankOS La La vale nos ha dicho algo del equipo supongo que esta calle de aquí al lado que está la tienda de armas esta es la de empeño 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 que es la de empeño que hace es la de empeño ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Existo! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete! vale, eso era el go vale, 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 vale vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale, vale vale, vale vale, vale 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 con Namba y el resto espero que os haya gustado este vídeo, si os ha gustado este vídeo, suscribiros al canal para más y hasta la próxima Gracias por ver el vídeo